Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. En el día de hoy volvemos a traer a Annalie. En esta ocasión con una canción no es suficiente. Ya saben que yo me he quedado enamorado de su voz. Así que vamos a oír esta canción que sacó el primer lugar en el festival Oti de la canción en 1989. Así que si les parece vamos juntos a ver el video. Ya saben que para evitar inconvenientes con derechos de autor debo segmentar y analizar de a poco. Interprete, Annalie. Hay mil recuerdos que se pierden en la inmensidad. La bruja y la princesa se han ido. Bien, qué jovencita. Claro, era adolescente a esta altura. Si no me equivoco leí que tenía 16 años. Pero la voz la escuchamos mucho más madura. Si bien está cantando con una voz de princesa porque es una voz pasada que ella utiliza naturalmente. Ella no fuerza su pecho sino que tiene un mix activado constantemente. Esta mezcla de voz de pecho y voz de cabeza. Eso la hace escuchar, ¿no? Un poco aniñada, un poco suave. Pero no tiene voz de niña justamente. Tiene una voz bastante madura y una técnica hasta acá espléndida. Voy a rebobinar un poquitito. Bien, acá podemos marcar el melisma que lo hizo muy prolijo. Esa escalerita que quedó impecable. Luego dijo, bruja. Le puso esta intención que eso se llama world painting. Cuando le ponemos la intención del significado de la palabra que estamos haciendo, se lo denomina de esa forma. Le quedó impecable, muy natural. Y quiero mencionar un poco la calidad del sonido, ¿no? Tenemos que saber, entender que es una grabación fiel de 1989. Y bueno, es lo máximo que se pudo encontrar. Así que les pido comprensión también. Si les está gustando mi contenido, por favor, déjenme un like, un comentario y suscríbanse que así me ayudan muchísimo. Bien, se está yendo de la casa. Un poco rápido, Analia, a los 16, te digo. Pero muy bien todo lo que le está diciendo al padre, ¿no? Todo lo que ha aprendido. Vamos a seguir escuchando que justo venía ahora, me parece, que el estribillo. Bien, acá ya escuchamos el título de la canción. Ella le está tratando de explicar al padre como que se va tranquila, que se va con todo el aprendizaje, que entendió todo lo que el padre le dijo. Pero una canción no es suficiente, ¿no? Para explicarle eso, todo lo agradecida que está, imagino. Y se entendió clarísimo. Bueno, no hubo mucho belting en este estribillo porque, como dijimos, ella canta todo pasado en este lugar muy sano. No hay nada presionado. Está todo impecablemente colocado. Analia tiene una dicción impecable. Se le entiende todo lo que dice. Si bien ella luego, imagino, que ha estudiado doblaje y un montón de cosas para haber llegado a lo que llegó. La veo muy jovencita, ¿no? Como para haber aprendido o estudiado demasiado. Por lo que vemos que ya algo natural tiene claramente. Que luego, obviamente, lo habrá perfeccionado, ¿no? Pero hay algo que viene de fábrica, sin dudas. Una canción no es suficiente para explicar que tras un sueño voy, ya no hay que alcanzar. Uy, chicos, impecable, impecable eso. Tuvo un salto que lo controló perfecto. Fíjense la apertura bucal, impecable. Para hacer esa A le quedó muy cómoda. Y levantó un poquitito el paladar para dar esta profundidad y oscurecer un poquito. La voz de Analia es muy brillosa, naturalmente. Por eso cuando acá coloca, escuchamos ese poquito de oscuridad que nos trajo, ¿no? Voy a rebobinar un segundito para escuchar ese final. Para explicar que tras un sueño voy, ya no hay que alcanzar. No te apureció, me sé cuidar. ¿Ven acá que acaba de arrancar nuevamente en los graves? Ella los mantiene súper livianos. Sé cuidar. Es un sonido muy Disney, justamente. Lo mantiene alto. No dice cuidar, cuidar. Y el sonido se sigue escuchando muy agradable, ¿no? Nada pesado. Con el tiempo lo verás, solo te pido un poco de confianza y algo más. No olvides que te quiero mucho y no voy a fallar. Una canción no es suficiente de intentar. Decirte lo que siento dentro al tenerme que marchar. Bien, vuelve a hacer el mismo dibujo musical que la primera tanda. Si bien pareciera que es bastante sencilla la melodía, no lo es, les digo. Tiene justamente estos saltos donde tiene que anticipar la colocación. Y está haciendo un trabajo maravilloso, chicos. No hay notas siquiera caladas. Tiene una afinación perfecta. Una canción no es suficiente para explicar Que tras un sueño voy Y la voy a alcanzar Una canción no es suficiente para intentar La dulzura, chicos. Es la dulzura hecha voz. Esta mujer me encanta. Se escucha, como les digo, tan delicado, tan sencillo, tan natural Que se puede disfrutar increíblemente Sumado al color de voz de ella, que es muy brilloso Y esta lidiandad que la caracteriza. Me encanta. Decirte lo que siento dentro Al tenerme que marchar Una canción no es suficiente Para explicar Que tras un sueño voy Y la voy a alcanzar Guau Guau Como para no ganar con esta ejecución La canción es maravillosa, chicos. Es impecable El arreglo musical Se escuchaba increíble Y muy acorde Toda esta dulzura de la música Y los arreglos muy delicados Con la voz de ella, ¿no? Con la interpretación también Me parece eso El combo magnífico Es algo que quizá hemos vivido todos Al irnos de casa, ¿no? Y ponerlo en palabras Justamente no es fácil de explicar Por eso una canción No es suficiente Me encantó, chicos Qué bueno, amigos Qué genialidad, Annalie Qué voz única Única, realmente Yo me quedé Yo me quedé flasheado Cuando supe que eran las voces De dos princesas de Disney No solo de una Sino de dos Pero ansiaba mucho Escuchar Escucharla a ella, ¿no? Escucharla naturalmente Y me voy mucho más Que conforme Realmente me ha gustado muchísimo Ya saben que si quieren Que reaccione a más Annalie O a cualquier otro artista Me dejan un comentario Que yo los estoy leyendo Si aún no se suscribieron Pueden hacerlo dándole click Al botón debajo Y activen la campanita Para enterarse De cuando suban nuevos videos Ya saben que una forma De ayudarme Es dejándome un like Y nos estamos viendo La próxima Para seguir compartiendo Mucha más música Chao